Os quiero mostrar en este momento un sistema totalmente automatizado para el ensamble de los rieles telescópicos. Este dispositivo electrónico va automáticamente unificando las diferentes piezas que componen los rieles y formando los diferentes kits. El personal humano que hay alrededor de él lo que hace es automáticamente o manualmente suministrarle las diferentes piezas que la maquinaria precisa para llevar a cabo su función de ensamble. Os voy a mostrar cómo funciona. Gracias por ver el video.